Enfrente de nuestro hotel está este lugar que se llama Lengwich donde me cambiaron el nombre y me puse a un paulino, a un paulicio ¿Dónde estamos? Lengwich ¿Cómo se llama? Lengwich 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 Como Sandwich, pero Lengwich Ahí en la bolsa para que ponga el logo que se vea para que no me trundes New York Hacen Sandwiches Ensaladas Y hoy venimos a desayunar aquí Porque fracasamos en nuestro hotel Si, en nuestro hotel había demasiada gente, demasiada Tenemos nosotros esto Free breakfast coupon Pero la realidad es que fracasamos ¿Y por qué fracasamos? Porque había una cola interminable Aquí lo van a ver en el video Ahora Y esa es la fila Y esa es la fila Para el desayuno incluido, desayuno gratis Da la vuelta hasta allá atrás Café, jugo y pan Por eso fracasamos Entonces Enfrente de nuestro hotel está este lugar que se llama Lengwich Donde me cambiaron el nombre Y nos pusieron paulino Pano paulicio Este Y ordenamos Cada frutita Ordenamos un cafecito Y yo ordeno un vegan ¿Yogur? Entonces hay el yogur Perdón, el yogur Pero hay de todo Hay sándwiches Hay de todo, 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 todo Están en promedio 10 dólares los sándwiches Más o menos Nosotros este costó Por una fruta Un yogur Un café Y un sándwich Y un vegan 10 dólares Eso nos gastamos ¿Cómo ven? Aquí está, miren, para que vayan viendo los precios Porque siempre nos preguntan precios Y pues de entrada, de entrada, de entrada Es este nuestro segundo día en Nueva York Nuestro primer desayuno de hecho Y Vamos a empezar a buscarle Porque sí estamos viendo que están La comida en los restaurantes está caro Esta cara Ayer también comimos unas hamburguesas Estaba muy rica, sí Pero sí estaba, sí estaba caro Bueno Creemos que estaba un poquito más caro Entonces Creo que los precios en Nueva York, sí La, lo que, la fama que tiene que es Pues creo que es la ciudad más cara de Estados Unidos Parece ser que sí lo estamos Parece que sí Sí lo estamos viviendo Entonces, miren, aquí está el ticket Landwich Ahí está la dirección Por si alguien le interesa Y Aquí está Paulizio Que soy yo Entonces, este Aquí está el primero El La fruta Tres dólares Después el de No, perdón El de El primero es este El yogurt Porque trae un poquito de fruta No, no trae fruta Es como mermelada Como mermelada Pero, ¿qué dice? Después viene la fruta Tres cincuenta Mi bagel Que ahorita lo vamos a abrir Y el cafecito Un ochenta Entonces Entonces Por barato que te encuentres algo Vale dos dólares Esa es mi Estos dólares son cuarenta pesos Nos decía que, Maris Retomando Y este es mi bagel Mi bagel con mantequilla Muy sencillito Pues se me toco Está calentito Mi cafecito Ah, es de Es de chinamón Mmm Está rico, ¿eh? Está rico Ah, les decía Que por barato aquí Que te encuentres algo de Tres dólares Ya son sesenta pesos No, pues dos dólares Es que como Unos cincuenta Ah, como nos pusieron el dólar Nuestros queridos Gobernantes Este Si, si, si nos pega Como dice Maris Uno, dos dólares Tres dólares Ya, ya si nos dan la torre Para como está el tipo de cambio Cuando Cuando está diecinueve Diecinueve Veinte pesos Por ahí anda el dólar Entonces Si, 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 si Si nos pegó eso Pero bueno Seguimos reportando Y esto fue En Nuestro video de Language En Nueva York Adiós Así Y Gracias por ver el video.